Un reporte de medios internacionales señaló que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, capturaron al Ghost Raider. Apodo que llevaba el líder de la facción conocida como Cárteles Unidos. Lo torturaron y luego subieron las imágenes a las redes sociales. Cárteles Unidos es una organización criminal que consta de varios grupos, aliados, en gran parte encabezados por los Viagres, para hacerle frente al CJNG en su conquista de Michoacán. La captura y la sanguinaria tortura tuvieron lugar este fin de semana. Los informes dicen que la víctima fue llevada a un rancho cerca de Tepalcatepec, donde le rociaron la cara con alcohol isopropílico y le prendieron fuego. El hombre gritó y suplicó por que lo mataran. Igual que en las películas, se burla uno de los sicarios de la víctima. CJNG y CU están en una guerra sangrienta en curso en Michoacán. Al igual que en 2013 cuando la violencia experimentó un aumento masivo con los movimientos de autodefensas y el enfrentamiento contra los caballeros templarios, el gobierno federal una vez más está ignorando la violencia. Los federales han enviado unidades de mantenimiento de la paz, pero poca intervención literal. El último enfrentamiento violento entre los grupos continuó durante tres días el aguaje, Aguililla, y sus inmediaciones. El recuento oficial fue de 20 muertos, aunque los informes de las redes sociales pusieron el recuento mucho más alto. Además, al igual que en 2013, las noticias sobre los combates, las imágenes de las muertes y la reducción de los recuentos de muertes han estado en su mayoría ausentes en la prensa nacional, dejando a Michoacán aislado. Surgimiento de cárteles unidos. El llamado Culiacanazo, en octubre de 2019, no solamente dio señales de la fuerza letal del cártel de Sinaloa, CDS, sino que el imponerse al Estado, reposicionó a la organización que se pensaba perdería fuerza ante la sentencia de cadena perpetua que recibió en Estados Unidos su fundador, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Ante el avance que había mostrado el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el CDS se había mantenido hasta entonces un poco en las sombras, sin embargo, durante los meses previos al Culiacanazo la detención y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán luego de hacer una demostración de fuerza la organización había estado en pláticas con otros grupos criminales para encontrar una forma común de hacer frente a Nemesio o ceguera Cervantes el Menchó y a su gente. Así nació Cárteles Unidos, CEU, que no es otra cosa más que la asociación entre cárteles y distintas células que buscan arrebatar territorios al CJNG. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, el cártel de Sinaloa unió fuerzas con Rafael Caro Quintero, integrantes del cártel del Golfo y Los Zetas, además de otros que aceptaron financiar y respaldar al cártel de Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yepes el Marro, hoy capturado. En noviembre de 2019 empezó a circular en redes sociales un video en el que presuntamente 200 sicarios de CEU llegaban al municipio de Villagrán, en Guanajuato, entonces controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Supuestamente estaban apoyando al líder huachicolero. Esa primera acción habría sido la confirmación sobre la teoría de la formación del CEU, quienes además de haber financiado al Marro en Guanajuato, también entregaron dinero a los grupos de autodefensas que operan en Michoacán con la intención de expulsar de su territorio al Menchó. Para los cárteles de la droga, tres de los estados controlados por el CJNG como Colima, Jalisco y Michoacán son estratégicos por su ubicación geográfica, conexiones con puertos y centros turísticos.